La ley 11.923 del año 53 ya disponía que no se pudieran acumular sueldos públicos. Entonces la ley que se encuentra vigente ahora es la 21 de la 17.930, que es una ley de presupuesto. Y en ese sentido tenemos que trabajar en determinar si existe responsabilidad del funcionario o del ordenador de gastos que en ese momento fue el presidente de la Junta Departamental. El que dictó la resolución en realidad fue el presidente de la Junta Departamental disponiendo la acumulación de esos sueldos.